Bienvenidos a mi canal Perú. El ex gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, adelantó que si se dan las condiciones, se postulará a la presidencia de la República en las elecciones generales del año 2026. Vamos a ver todos los detalles en el próximo video. El ex gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, adelantó que si es que se dan las condiciones, postulará a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2026. En una entrevista con el portal Sudaca, remarcó que de no existir condiciones para ser candidato presidencial, no postulará y dejará en manos de Perú Libre al formar nuevos cuadros para el 2026. Si es que se dan las condiciones, voy a postular a la presidencia de la República. Si es que no se dan las condiciones, no postularé. Y el partido está en el trabajo de formar nuevos cuadros y creemos que para el 2026 Perú Libre debería tener dos cuadros presidenciales varones y dos cuadros presidenciales mujeres. Sobre el caso Los Dinámicos del Centro, Serrón enfatizó que la campaña presidencial de Pedro Castillo no fue financiada ni por el gobierno regional de Junín, ni por un dinero oscuro de narcotráfico, ni del terrorismo, ni de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. El exfuncionario también indicó que Perú Libre aumentó su patrimonio al decidir dar un paso de nivel regional a nivel nacional, y eso incluía tener un local partidario en Lima para no estar de gitanos. Se hace una asamblea y se les pide a los militantes que aporten extraordinariamente una suma de dinero para comprar ese local que costó 220 mil dólares, el de la calle Brasil, y nosotros exoneraremos sus cuotas partidarias en los años siguientes. Perú Libre fue un partido que siempre aportó, estatutariamente. Lo que siempre ha querido podría ser una posibilidad en unos años, Serrón postularía la presidencia del Perú. Pero tras todo lo que ha pasado sobre él, ¿crees que pueda lograr ser presidente? ¿Será el futuro sucesor de Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Queremos saber todas tus impresiones acerca de estas declaraciones dadas por Vladimir Serrón. Puedes dejar todas tus respuestas en la parte de abajo. Si te ha gustado este video, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¿Se ha gustado? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!